¿Por qué los jefes se sentan tanto en resultados y tan poco en las personas? ¿Por qué hay tantas personas en la empresa desmotivadas que se quejan de sus líderes? ¿Por qué hay tanta gente que siente que su líder es ausente, que no los reconoce, que no los toma en cuenta? ¿Acaso se debe que hay líderes malvados que quieren maltratar a su personal? ¿Es normal? Sí, quizás existan algunos recesos, pero en realidad no son la mayoría. Más bien el problema del mal liderazgo tiene mucho que ver con la percepción humana. Cuando el ser humano presta atención a algo, ocurren dos procesos. Primero, se aumenta el estímulo al que le prestamos atención. Y en segundo lugar, bloqueamos los estímulos colindantes. De esta forma, concentramos nuestra atención. Es normal que a la empresa se le dé mucha importancia a los resultados. Pero cuando le prestamos atención a los resultados, aumenta su importancia y nuestra atención bloquea todo el resto. El principal motivo del mal liderazgo es nuestro mecanismo de atención. Los líderes le prestan atención a los resultados y por el mecanismo de atención destacan los resultados y bloquean la atención a las personas. Al bloquear a las personas, el líder no se da cuenta que no está reconociendo, motivando, que su gente tiene necesidades. A este fenómeno se llama ceguera de atención. Debemos entender que nuestro rol como líder no es solo lograr metas, es también preocuparse por las personas a nuestro cargo. Asegurarnos de que estén motivadas, que comprendan la visión, que tengan toda la información, que tengan la información de cómo anda su desempeño, que estén reconocidas y que tengan oportunidades de aprender y crecer. Es importante que el líder entienda que su trabajo no solo es centrarse en las metas, sino en ambos, en las personas y en los resultados. El secreto del buen liderazgo está escondido también en el corazón del hombre, pero las metas no nos dejan verlo. Si queremos ser excelentes líderes y lograr aún mejores resultados, es importante que dediquemos tiempo y atención a nuestra gente, porque si ellos están contentos y motivados, las posibilidades de lograr nuestros resultados aumentan sustancialmente.